Los comerciantes del mercado municipal Ernesto Fernández de Masaya tienen feria en honor a la imagen Concepción de María. Hay descuentos en todos los productos para el brindis de La Purísima. Hay chichiles, hay caramelo, hay gofio, hay ayote, hay blusa, blusa para ir a La Purísima, a 130 hasta 120. Tenemos precios accesibles y los estamos invitando a venir aquí al estacionamiento de la parada de taxis del mercado Ernesto Fernández de Masaya. La feria se localiza en la parada de taxis del populoso centro de compras. Hay variedad de productos de palma, madera, camisas y los exquisitos dulces tradicionales. Aferrando los productos alusivos a lo que es la Virgen Concepción de María como son los dulces, tenemos el ayote, tenemos lo que es churro, trocante, huevo chimbo, gofio. Son 60 productos que Dulcería Freddy Chávez está ofertando aquí en el mercado Ernesto Fernández. Invitamos también a la población que venga aquí a la feria a cotizar los productos porque son los mejores, estamos del productor al consumidor. La feria también promueve los productos para celebrar la Navidad y despedir el año 2022. Estamos vendiendo las cosas de La Purísima, es la tradición de nuestra Nicaragua de celebrar lo que es la Virgen María y también estamos vendiendo lo que es las cosas navideñas como de todo. Usted sabe que la Navidad viene de todo, desde el juguete, desde la ropa, desde todo. Las festividades decembrinas elevan la economía de los artesanos y comerciantes de la cuna del folclor. Les informó Belke Surrutia, lo que se vive.